Vamos a contar de la preocupación que existe entre los vecinos de la comuna de Peñaflor por diversos hechos de violencia en esta comuna. Uno de ellos, uno sumamente impactante, es que los funcionarios de la municipalidad hallaron un cadáver de un hombre mientras realizaban la remoción de escombros con una retroexcavadora. Vamos a conocer más antecedentes de lo que está ocurriendo. Tenemos ya a esta hora el contacto con Fabián Corolla, que nos va a contar más. Fabián. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Por supuesto que hay preocupación en los vecinos de Peñaflor a raíz de una serie de hechos violentos. Han aparecido varios registros de lo que ha venido sucediendo hace aproximadamente dos semanas. Y ayer por la tarde, ya tal como tú lo estabas adelantando, funcionarios de la municipalidad, justamente en medio de las tareas que realizan a diario en un micro basural que se forma en la calle Troncal con Ulcantún, es que encuentran el cuerpo de una persona de aproximadamente 40 años. De inmediato entonces se da aviso a las policías, se designa por parte del Ministerio Público que ya sea la brigada de homicidios y quienes tengan que concurrir a este lugar para llevar a cabo los primeros antecedentes, primeras pericias correspondientes entonces a este hallazgo y se hacen estas primeras inspecciones. De hecho, se recogió un registro de una cámara de seguridad que daba cuenta de que este hombre habría circulado por las inmediaciones, por Troncal con Ulcantún, momento entonces cuando ya llega a este micro basural. Hasta ahora, y según las primeras diligencias, no habría participación de terceros, al menos no habrían lesiones donde se pueda atribuir a un hecho de carácter homicida, pero sin duda que llamó la atención de los vecinos a raíz de lo que le estábamos comentando de esta serie de hechos donde hay utilización de armas de fuego, donde han habido ya durante específicamente el fin de semana incluso la quema de algunos automóviles. Y una mujer también resultó herida de gravedad a raíz de una bala perdida. Es así entonces que ayer ya rápidamente y luego ya de levantar estos antecedentes es que se informa de que a pesar de que todo esto está en materia de investigación, pese a que el cuerpo fue trasladado ya hasta el servicio médico legal, no correspondería entonces este hallazgo con los conflictos que están sucediendo al interior de una villa cercana. Antes de contarles más detalles de todo eso, vamos a escuchar justamente lo que relata un testigo acerca de los trabajos que se estaban realizando en el lugar también, el momento entonces donde hacen este hallazgo de una persona de aproximadamente 40 años, que eso sí, frecuentemente estaría entonces llegando hasta ese sector, hasta ahora se desconocen las causas, eso sí, por lo que termina perdiendo la vida, pero no se trataría hasta ahora de un homicidio. Tenemos justamente esa declaración y también lo que señaló la policía de investigaciones al respecto. Ahora, en el análisis del cuerpo propiamente tal, no observamos algún tipo de herida que expreque un mecanismo violento de muerte. Sí hay presencia de algunos indicios en el cuerpo que dan a entender la fricción que habría tenido este cuerpo con la retroexcavadora, con esta pala que ejecuta la acción de levantamiento de los combros junto con este cuerpo. La municipalidad se dio cuenta al cargar el camión que iba a un cuerpo. Lo que dice la gente es que esta persona merodeaba siempre por el sector, es un ciudadano colombiano, al parecer le dicen el Jason, y es muy conflictivo en el sector. La verdad es que el sector acá es bastante complicado, con balaceras y todo, y lo que indican ellos es que en la mañana, los otros indigentes que vienen por acá, indican que en la mañana esta persona ya estaba fallecida. Claro, ahí entonces la descripción del momento cuando se produce este hallazgo por los mismos funcionarios que estaban manipulando un vehículo, una retroexcavadora, cuando se dan cuenta entonces que estaba el cuerpo de esta persona que sería extranjera, aproximadamente 40 años, y ahí se daba incluso un apodo, pero todavía hay peritajes correspondientes a establecer de manera fehaciente su identidad cuando hasta ahora se desconoce también su causa de muerte. En ese mismo sentido, y a raíz de lo que le estábamos comentando, todo esto sucede en la Villa Las Praderas. Vamos a revisar de inmediato lo que está sucediendo ahí, las denuncias que han hecho los vecinos pidiendo una intervención, dicen, de carácter urgente, a raíz de lo que ha pasado en Avenida Francisco Aguirre con Troncal. Durante los últimos días hay una serie de enfrentamientos a balazos, por armas que, dicen, incluso han sido adaptadas para el disparo. Se trata de ráfagas que ellos han escuchado tanto por las noches como también en el día, dejando incluso, como les mencionaba al inicio de este despacho, a una mujer que se encuentra grave en el Hospital de San Juan de Dios a raíz de recibir un impacto balístico. Asimismo, es que dicen, este conflicto no ha cesado porque se trata de dos bandas que estarían ligadas al microtráfico de drogas. Y en ese mismo sentido, es que una de las líderes de esta agrupación que se enfrenta incluso en una plaza cercana, fue detenida incluso el año pasado, en agosto, cuando entonces la Policía de Investigaciones hizo una intervención. ¿Qué ocurrió? Pero, dicen, aproximadamente nueve meses después, es que ella salió en libertad. Y ahora, entonces, se generan estos conflictos, donde los vecinos ya no pueden salir tranquilos a las calles, dicen, no pueden ni siquiera salir a comprar. Pues bien, se encuentran con estas agrupaciones, con los sujetos que pasan desde vehículos, incluso disparando, que amedrentan a quienes residen por el sector, y su intención ya es netamente la disputa por el territorio. Nos ha llamado la atención algunos testimonios que hemos podido recoger, eso sí, fuera de cámara, señalando de que estas agrupaciones hoy día incluso cuentan con alta tecnología, de que tienen incluso instaladas cámaras de seguridad ya en los mismos departamentos para monitorear si es que vienen carabineros a hacer algún tipo de intervención, si es que hay un rival cercano, y pues bien, de ser así, entonces ellos incluso no dudan en ocupar sus armamentos. Tenemos un ambiente de lo que se está produciendo allí. Estos son registros que se han captado ya durante los últimos días, en específico durante el fin de semana, y que da cuenta de estas ráfagas de disparos y la utilización de armamentos de grueso calibre. Hay algunos pasajes que han sido ya determinados por la policía donde se están produciendo justamente estos conflictos y que están siendo dominados por estas agrupaciones, por delincuentes, también por microtraficantes. Los residentes dicen que incluso hay algunos departamentos que han sido desocupados y que han sido tomados, y al interior se está produciendo hasta la venta de armamentos. Con esas inquietudes, hoy el alcalde de Peñaflor sostuvo una reunión con el ministro del Interior. Le expuso incluso en un plano lo que está sucediendo, cuáles son los lugares que ellos, por información que han podido recopilar, a través tanto de las policías como de los mismos vecinos, es los que se encuentran en conflicto. Y lo que esperan es que se produzca ya una rápida intervención. Dicen que ya los vecinos no aguantan más la situación que se está sosteniendo por ya avanzados los días, aunque ha sido un trabajo que se ha venido pidiendo según el propio Edil de la comuna hace aproximadamente cuatro años cuando comienzaron a detectar que los departamentos que están en esa zona estaban siendo o arrendados o también habían sido tomados por ya delincuentes. Y que avanzado el tiempo entonces comienzan a conformar estas mismas bandas y hoy hay dos mujeres líderes justamente de estas agrupaciones, las que hoy son las cabecillas, pero además están dando indicaciones para ir poco a poco dominando el territorio y a la espera de que esta situación ya se calme y tampoco ya el microtráfico siga avanzando. Es que hoy han expuesto esta problemática a la que ya aparentemente durante los próximos días dicen hay algún tipo de solución, se van a llevar a cabo planes específicos para realizar intervenciones derechamente. Entonces en esta villa donde se están causando estos problemas tan terribles para quienes residen en el lugar, muchos de ellos vecinos que tienen que salir a trabajar, otros que incluso han debido mantenerse al interior de sus hogares debido al teletrabajo. Tenemos declaraciones justamente tanto del ministro del Interior como así mismo del Edil de la comuna dando a conocer esta reunión y también ya los acuerdos que pudieron llegar. Tal como lo hacemos regularmente, nos seguimos reuniendo con alcaldes y alcaldesas que tienen preocupaciones por distintos sectores de sus comunas que puedan haber algunos problemas de seguridad. En el caso de Peñaflor, nos hemos reunido con el alcalde para poder hablar precisamente de la villa, las praderas y algunos problemas que hay en ese sector. Hemos tomado algunas definiciones, hemos recibido también algunas carpetas con información y también, por supuesto, vamos a trabajar en conjunto para tratar de evitar que esta situación siga ocurriendo en ese sector tan importante para Peñaflor. Le hemos pedido específicamente que él intervenga con la finalidad de poder agilizar tanto por una parte, si bien manteniendo las condiciones de independencia del Poder Judicial, poder agilizar y ayudar en el proceso investigativo correspondiente y junto con eso también le hemos pedido que se puedan agilizar los operativos que se tienen que desarrollar ahí en el sector de las praderas que ya en este último tiempo, ya hace aproximadamente tres semanas que se han producido balaceras de manera permanente y constante que corresponden a la confrontación que existen de bandas rivales vinculadas al microtráfico y al narcotráfico en ese sector. Lo que hemos solicitado primero es una intervención de manera permanente. Lo que le hemos pedido al ministro entonces es que se efectúe un operativo mucho más profundo que implique por una parte desalojar estos departamentos que están en posesión de estos microtraficantes y por otra parte se desarrolla una intervención del ámbito policial que finalmente termine con la detención de estas bandas y la desarticulación de estas bandas. Sí, y ahí en específico sobre las desarticulaciones donde además le quedaba una duda al alcalde, pues bien, dice que el año pasado, en agosto, tal como le estábamos mencionando, la policía de investigaciones ya tomó detenida a esta mujer que era la cabecilla de una de estas bandas dedicadas al microtráfico. ¿Qué ocurrió meses después? Quedó en libertad. Entonces, dicen no comprender las resoluciones judiciales que se están llevando a cabo. No sabe si es que a lo mejor las pruebas con que se contaron en ese momento no eran suficientes para que ella estuviese solo un tiempo en prisión preventiva y luego enfrentar algún tipo de condena. Pues bien, aparentemente, según la información que ellos manejan, es que esta persona retornó al mismo lugar, a esta misma villa y se han generado los conflictos que ustedes están viendo, que nos han denunciado los mismos vecinos que dan cuenta de reiterados disparos, de quemas de automóviles al interior, incluso de las mismas viviendas y sujetos que se pasean en plena vía pública con armamentos que incluso han sido modificados. Es de esperar que esta situación vaya mejorando durante el transcurso de la utilidad por el bien de los mismos vecinos de este sector. No, absolutamente, porque es comprensible la preocupación que todo esto genera en los vecinos de cómo ven que va escalando la violencia y hechos tan tremendos como este cuerpo que se encontró en la comuna. Gracias por el reporte, que estés muy bien.